Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Hernán Gómez y mientras nos compramos la cantina nos vamos a poner un poquito contentosos ¿Quién me vendrá una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide Luis Alfonso y Pipe Bueno Ya les voy señorasos Ay, ay, ay Ah bueno, claro que sí Mamacitas Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmó las penas con mujeres y el licor buscó el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si en la cantina es mía nadie me impide beber ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber